Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo el vídeo que dije que os iba a traer de los coloretes que estoy utilizando en crema. Estoy aficionando a los coloretes en crema porque me gustan más que los de polvo. De polvo tengo también coloretes muy bonitos la verdad, pero esto es que me, no sé, me noto como que me da más brillo. También es verdad que según el colorete que use, pero vamos, os voy a enseñar los coloretes que tengo, así que empezamos. Bueno, pues vamos a empezar. Os voy a enseñar primero con los coloretes en crema que yo empecé a usar. Yo empecé con este, este es de Maybelline, me lo compré en Primord hace ya tiempo y la verdad que tiene un color muy bonito, lo que pasa que sí, que estos coloretes a mí al principio sobre todo me costaba mucho trabajo de ponérmelo porque esto es líquido, no es crema, esto es líquido. Entonces había veces que me pasaba. Bueno, yo lo que terminé haciendo es coger un pegotoncito, ponérmelo aquí, de aquí cogía la brochita, hacía así y de aquí así. Era lo que terminé haciendo. Este tiene un tono rosa muy bonito. Así que empecé yo, este fue el primero que me compré. No os puedo decir lo que me costó porque la verdad que hace ya por lo menos un par de años que lo tengo. Bueno, el segundo que me compré, que no me lo compré, que venía en el calendario de adviento del año pasado de Mercadona, era este, que es también un tono rosadito, muy fuerte, muy fuerte, que este, como te pase un poquito, porque es más líquido que el otro. Pero también queda muy bonito, es verdad que queda muy bonito, pero yo siempre me pasaba con estos coloretes. Siempre me ponía unos par setones. Mira que a mí me gusta los coloretes de Heidi, ¿eh? A mí me gusta que es que me note el colorete. Yo no me gustan los coloretes en tonos marrones y eso porque para mi parecer no se nota. En cambio, estos así, los rosaditos, estos son los colores que a mí me gustan, los tonos rosaditos. También me los suelo comprar en coral, pero me gustan más los tonos rosaditos. Y este ya os digo, este era de ponerme par setones cuando empecé a ponérmelo. Y ya después me compré, antes del verano, me compré este, que este es de Techni, súper barato. Este vale dos euros, es como color naranjita. Y esto para mí es muy cómodo ponérmelo. Yo me hago así, me pongo una raya, me cojo después mi brosa, me hago así y este colorete se extiende perfectamente. Os digo, es así, como os vuelvo a enseñar, el tono como naranjita. Muy bonito, queda muy bonito. Y me lo compré también en Primor. Y después yo vi en algunos vídeos a gente que se estaban comprando colorete, que no me acuerdo si fue en Temu o fue en Chen. Yo creo que fue en Temu. Y me mandé a pedir dos de Temu. Mentira, me mandé a pedir tres en el mismo paquete. Me mandé a pedir estos dos que venían juntos. Y estos son así, también unos colores muy bonitos. Este que creo que es el 2, este es el 2. Este pigmenta un montón. Este solamente me puedo poner una migninina. Ni siquiera, ni siquiera cuando me lo ponga, puedo hacer así y apretar. Si no solamente. Con Cholice me ha quedado el pelo pegado. Ahora, solamente cuando me lo pongo, solamente tengo, puedo rozarme, rozarme. Y me lo extiendo de la misma manera. Me doy un, una puntadita aquí y con el mismo, con la misma brocha o así y me lo extiendo. Este es el número 2, como os digo, a ver. Y este es el número 1 y este tonito es más rosita, más clarito. Este sí, cuando me lo pongo, sí me tengo que hacer dos veces, darme dos puntitos, pero tampoco una cosa exagerada, sino dos puntitos nada más y me lo extiendo de la misma manera. Estos dos, ya os digo, me parece que fue en Temu donde me lo compré y venía el pack de dos y me parece que esto me costó cuatro euros y algo, cosa así, los dos. Estaba bastante bien y además es que los tonos me encantan, me encantan como, como quedan los dos. Son de la marca Haim Handayam, Mousse, pone Mousse, Mousse líquido. Y en el mismo pedido, porque me saltaba poco para no tener que pagar los gastos de envío, y entonces me pedí este, que es más rosadito. Concheli también tiene algún pelo. También es rosadito. Y este es más hidratante. Cuando me lo pongo, queda muy jugosito, muy hidratante la piel. Y me lo pongo igual. Y esto, pues, ya os digo, esto me costó, pues, me costó dos euros y poco. Dos euros y poco. Y esto es el tono número cinco, Mulfustion Cover. No sé. Bueno, os pongo por aquí para que veáis la marca. Me gusta mucho también. Es muy bonito. Y otro día que fui a Primor, vi este, que también es de Terni, su nombre Blush. A ver, ¿y este no se llama? Ah, no. Es que son Blush todos. Lo que no sé, el número. El naranja. El naranja es... Este es Pink Diamond. Y su tono es más rosadito. Esto se saca así. Más rosadito. Y esto es... Más iluminador que colorete. Quiere pigmento. Vamos, pigmenta, ¿no? Pero es muy... Muy... Luminoso. Digamos. Es más iluminador que... Que colorete. Me gusta mucho también. Y yo lo que hago muchas veces es que lo mezclo. Lo mezclo con cualquier otro. Me pongo uno abajo. Y este me lo pongo encima. Y así me da más luminosidad. Este me costó también uno por noventa y nueve. Y como ya os he dicho, es de Technic y de Primor. Y os pongo aquí el nombre del naranjita. No sé si lo veréis vosotros. Bueno, esos son los coloretes que yo me compré. Después, en el calendario de asiento venía. Este... Es un pigmento que es para labios y coloretes. Y la verdad es que no me gusta. No me gusta porque esto me lo pongo. Y me deja unos parchetones. Vamos, parchetones, verás. Es que se queda a parche. Tú te lo pones y a la hora de extendértelo no se puede extender bien. Para los labios no lo he utilizado. Pero me imagino que tendrá el mismo problema. Pero para los coloretes es que yo me lo pongo y de momento se me hace parchetones. No sé si es porque he desecado rápido o no sé. El caso es que se me queda a parche. No me da tiempo a extendérmelo bien. Y no me hace mucha gracia. Además de que es también muy pigmentante. Tiene un rojo... Vamos, que os lo vuelvo a enseñar. Un rojo muy rojo. Un rojo muy rojo. Entonces, este que ya os digo, es del que me vino en la cajita esta de Mercadona, no me hace gracia. Esto, que es un iluminador, también es de la cajita esta de Mercadona. Y la verdad que está bien. Esto sí está bien. Es que me lo he traído sin darme cuenta. Me he cogido el iluminador. Esto sí me gusta. El iluminador. Bueno, y os voy a enseñar también. Porque esto lo he visto yo. Unas youtubers, además de las que están acostumbradas a usar cosméticos mejores. O maquillajes de mejor calidad, hablan muy bien de esto. Esto es un corrector de ojera. Y es de la marca Techni también. Y esto también me costó dos euros. Es el plis perfecto. Y no sé si es que nada más que hay este tono. Bueno, es el que tiene esto naranja. Me parece que hay otro que tiene esto rosa. Pero yo el del que he oído hablar bien es de este navaja. Y entonces yo me lo he comprado. Lo he usado. La verdad que sí que me gusta. Pero es que yo uso muy poco corrector. No tengo costumbre de ponerme corrector. Me lo pongo cuando me acuerdo. No me lo pongo muy a menudo. Me compré en Primar el de la esponjita. Este que es parecido al de Maybelline. Y vamos, la esponjita me ha durado nada. Nada. De momento se me cayó la esponjita. Y tengo eso por la mitad. Pero por la mitad porque desperdicio mucho a la hora de hacer así. La esponjita intento que se quede. Pero entonces pues lo poco que me lo pongo. Que es que es verdad que me lo pongo poco. Pues menos lo he podido utilizar. Entonces este pues está bastante bien. Por 1,99 de Technic en Primor. Y de otra cosa que quería hablaros. Que me gusta muchísimo. Que hace poco os enseñé. Hace un par de semanas os enseñé. En un vídeo. Que me lo compraba por primera vez. Que me había parecido un poco caro. Porque son 9 euros. Pero me lo había traído. Es el serum de microcápsula de Mercadona. Me encanta. Me encanta. Me ha gustado muchísimo. Lo estoy usando de noche. Y me encanta. Vamos. Creo. Creo que los 9 euros. Están bien pagados. Ya os digo. Llevaba mucho tiempo. Que yo lo veía. Y estaba. Me lo compro. No me lo compro. Pero bueno. Como yo tenía. Digo. Voy a gastar los que tengo. A ver. Y no me lo terminaba de comprar. Y el otro día. Que me quedé sin. Bueno. La verdad que no es que no me quedé. Es que el que tengo. Que es el de. No me acuerdo como se llama. Pero el botecito que es azul. Es que no me termina de salir. Espeso que está. Entonces digo. Mira. Me voy a comprar. Uno. Me compré este. Y es que ya os digo. Me ha encantado. Este de Micropásula. Me ha encantado. Bueno. Pues. Este video. Es cortito. Porque. Como nada más que os enseño. Los coloretes. Que. Que estoy utilizando en crema. No hay mucho más que enseñar. Así que. Decidme por ahí abajo. Si vosotras también. Estáis utilizando los coloretes en crema. O seguís utilizando los de polvo. Y nada. Espero que os haya entretenido. Os doy las gracias. Como siempre. Por seguir aquí. Por seguir viéndome. Y nada. Si te ha gustado mi video. Dedito arriba. Si no estás suscrito. Suscríbete ahí abajo. Y dale a la campanita. Para que yo os avise cada vez que yo suba un video. Y hasta el próximo video.